Los tenientes de alcalde, delegados de turismo y coordinación, Susana Pérez Custodio y de Ferifiestas Conacyt, junto al concejal responsable de playas Ángel Martínez, han mantenido una reunión de trabajo con integrantes de la Sociedad Federal de Pesca Deportiva El Mero, encabezados por su presidente José Cortés Fernández y su secretario Pedro Cortés, a objeto de cerrar los detalles que rodearán la celebración del próximo 15 de agosto de la romería marítima en honor a la Virgen de la Palma. Ambas partes han destacado la ilusión con la que se afronta la preparación de un acontecimiento único en España y que llega a su edición número 45 después de haber sido suspendida en 2020-21 a consecuencia de la pandemia. La fiesta considerada interés turístico de Andalucía volverá a congregar en la playa del Rinconcillo a miles de personas, esperando a la organización superar este año la cifra de 40.000 asistentes. Desde la Sociedad del Mero, entidad organizadora de la romería, se ha explicado que los buzos ya han comprobado que la imagen se encuentra sumergida en una cueva en el fondo de la bahía, que está en perfectas condiciones, al tiempo que ha agradecido la plena colaboración que presta el Ayuntamiento a través de los distintos departamentos municipales para que la romería marítima se convierta en un rotundo éxito en todos sus aspectos. Por su parte, en representación del equipo de gobierno, Pérez Custodio ha recalcado que se trata de una de las celebraciones más importantes de las que se llevan a cabo al año en Algeciras, en el que se une la devoción popular con el disfrute de las playas y se trabaja en su organización junto al Mero para poner en marcha todos los dispositivos necesarios, tanto de promoción, limpieza o seguridad, que permitan a los algecireños y a los visitantes disfrutar de una jornada festiva singular en todo el país. En los próximos días, la Sociedad del Mero y el Ayuntamiento darán a conocer el programa completo de la que será la celebración de la 45 Romería Marítima en honor a la Virgen de la Palma.